La princesa Leonor ya no es ninguna niña. Ha empezado a usar zapatos de tacón y cada vez son más las ocasiones en las que debido a sus compromisos tendrá que vestir, si no de gala, acorde al acto institucional que protagonice. Los premios Princesa de Asturias son un buen ejemplo, ya que constituyen una de las citas más importantes de su agenda oficial. Teniendo en cuenta el amplísimo fondo de armario de su madre y que ambas ya han compartido ropa en anteriores ocasiones, aquí proponemos una lista de los vestidos de la reina Leticia que nos encantaría ver en la princesa Leonor. Empecemos por el color favorito de su madre, el rojo. Doña Leticia tiene algún que otro vestido del que aún se desconoce su firma y este es uno de esos vestidos misteriosos. Un modelo de escote halter y largo midi que se entalla la cintura con un resultado muy favorecedor. También en rojo pero con un corte envolvente y escote en pico, es este otro modelo de la marca querubina que creemos podría sentarle igual de bien a su hija. No es rojo pero es fucsia y liso. Los vestidos monocromáticos suelen gustarle a la princesa, aunque casi siempre apuesta por los tonos pastel. Este diseño de corte limpio, cuello a la caja y manga francesa elaborado por Moisés Nieto podría ser otra opción. Otro vestido de corte envolvente y esta vez sí, en un tono pastel, es el que llevó la reina en la fiesta nacional de 2021. Con un original cinturón a tono que le aporta modernidad al conjunto, la princesa estaría muy favorecida. Los estampados también son del gusto de la hija primogénita de los reyes y este modelo de Adolfo Domínguez con motivos florales que Doña Leticia usó en el verano de 2020 tiene la frescura necesaria para una joven de la edad de Leonor. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?